Las lluvias de la onda tropical en Costa Chica solo causaron afectaciones de caídas de árboles, deslaves de tierra y rocas en el tramo carretero Tierra Colorada-Tecuanapa. En la comunidad de Las Palmas se encuentran trabajando maquinarias pesadas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para dar acceso a la vía federal, ya que árboles caídos y tierra obstruyen la carretera. Asimismo, sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa, a la altura de la comunidad de Toropando, perteneciente al municipio de San Marcos, se registran deslaves de cerros y árboles caídos obstruyendo un carril de la vía. En el lugar trabajan elementos de protección civil de San Marcos. También se presentan encharcamientos sobre la vía 200 en la comunidad de Lagunilla, en Florencio Villarreal, Ayutla de los Libres, Copala, Marquelia y Juchitán, quedando varados decenas de automovilistas en espera que la corriente del cauce pluvial baje su nivel. De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Costa Chica, a cargo de Jesús Hernández, no se tiene el registro de personas lesionadas y recomendó a la población tener mucha precaución por las lluvias y estar atentos a los boletines que emita la dependencia. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.